Bueno, realmente no tenía pensado volver con este contenido todavía. Los precios siguen altos y no creí que fuera del todo necesario. Pero frente a la insistencia de muchos suscriptores, no puedo quedarme de brazos cruzados. Así que en este video vamos a armar una PC Gamer de gama alta en 2021 con buenos componentes sin gastar demasiado. Tanto para Intel como para AMD. Antes de seguir, debo aclarar que usaremos en su mayoría componentes actuales, y claro, exclusivamente de gama alta. Por lo que no esperes ver ninguna GTX o Ryzen 5. Ahora sí, comencemos. Para comenzar con AMD, iremos con un Ryzen 7 3700X. Un procesador de 8 núcleos y 16 hilos con frecuencias de hasta 4.4 GHz. Si bien no es el más nuevo de Ryzen, es un procesador que aún se mantiene bastante bien, y es un gama alta en toda la regla. Permitiéndote jugar, streamear, renderizar y muchas cosas más con una eficiencia magnífica. Su precio en Bolivia oscila en los 380 dólares, que serían como 2.650 bolivianos. Como placa madre para este Ryzen, yo recomiendo una de la gama X570, compatible con Ryzen de segunda, tercera y quinta generación, por lo que podrás mejorar a futuro. Tiene todas las conexiones necesarias, 4 slots para RAM, PCI Express 4.0 y puede hacer overclock sin problema. Para este video, incluiré el modelo X570-P de Asus. Un modelo discreto pero muy funcional con RGB, que ronda los 200 dólares o 1400 bolivianos. Ya si quieres economizar un poco, puedes encontrar placas más económicas como la B450 o B550, que rondan los 150 dólares. Por el lado de la clásica Intel tenemos el i7-10700, un procesador de décima generación con 8 núcleos y 16 hilos, que llega hasta los 4.8 GHz. Al igual que el Ryzen anterior, este no es el componente más nuevo de la gama i7. Pero incluso sin serlo, es un procesador con un rendimiento brutal, que no tiene nada que envidiarle a los CPUs más actuales. Te permitirá trabajar, renderizar y streamear de forma excelente, así como jugar con un rendimiento espectacular si está bien acompañada. Este CPU puede encontrarse alrededor de los 380 dólares, unos 2.650 bolivianos. En cuanto a la placa madre para el i7, optaré por una Z490, una placa compatible con la décima y onceava generación de Intel, con 4 slots para RAM, PCI Express 3.0 y todas las conexiones y puertos necesarios. Como modelo de referencia, incluiré la Z490-P, un modelo minimalista pero muy funcional y con RGB, que ronda los 1.460 bolivianos, unos 210 dólares. En caso quieras economizar, puedes optar por una B460, una placa madre de gama media compatible con los mismos Intel, cuyo precio ronda los 140 dólares acá en Bolivia. A partir de esta parte del video, los componentes son compatibles tanto con Intel como con AMD, por lo que recomendaré los mismos para ambos equipos. Ahora nos toca la RAM. Para esta PC recomiendo dos módulos de 8 GB a 3600 MHz en Dual Channel, con lo que tendríamos 16 GB de RAM a muy buenas frecuencias, que es más que suficiente para jugar y hacer streams, además de editar videos y realizar muchísimas tareas sin problema. Para este video usaré unos módulos Corsair Vengance, que pueden encontrarse desde los 140 dólares o 980 bolivianos acá en Bolivia, pero tú puedes optar por otros más sencillos o de otras marcas. Ya depende de ti. Y ahora hemos llegado al corazón de una PC Gamer, la tarjeta gráfica. En este apartado opté por una RTX 3070, la entrada de la gama alta de NVIDIA, con una memoria de 8 GB GTTR 6. La nueva arquitectura Ampere es el perfeccionamiento de la Turing, y esta tarjeta lo demuestra, siendo más eficiente y potente que la RTX 2070. Esta placa te permitirá experimentar un muy bello Ray Tracing, jugar a altas resoluciones y con muchísimos FPS, aumentar tu rendimiento con el nuevo DLSS, y todo esto con un muy buen rendimiento en streaming por su códec de video. Para este equipo yo incluiré el modelo Dual de Asus, cuyo precio ronda los 9,050 bolivianos o 1,300 dólares. Aunque hay modelos un poco más baratos en otras marcas. Mientras que por parte de AMD tenemos la RX 6700 XT, con 12 GB GTDR6. Su rendimiento es un poco inferior que la 3070, aunque con cada actualización gana más potencia, y en algunos juegos es incluso un poco mejor. Además que claro, es más barata, costando alrededor de 8,000 bolivianos o 1,150 dólares. Sus únicos puntos negativos es que su Ray Tracing aún es bastante flojo, y su rendimiento en stream no es tan bueno como el de Nvidia, pero aún así es una opción muy a tomar en cuenta, sobre todo por los precios de hoy en día. No la incluiré en el presupuesto final, pero me pareció buena idea dar alternativas. Igualmente podrías optar por algo más barato, como una RTX 3060, 2070 o RX 6600 XT, pero ya estaríamos saliéndonos de la gama alta. Para el almacenamiento yo recomiendo dos unidades. Primero, un disco duro clásico de 1 TB, para guardar nuestros archivos y juegos más pesados. Mientras que por otra parte tendríamos un SSD de 480 GB, para el sistema operativo, juegos y programas que más usemos. Los discos duros rondan los 50 dólares o 350 bolivianos, mientras que los SSD SATA de 480 GB rondan los 70 dólares o 490 bolivianos. Ya si quieres más velocidad, puedes optar por un SSD M.2 de 500 GB, que ronda los 700 bolivianos. En cuanto a la refrigeración para el procesador, podemos usar el disipador de stock en el caso del Ryzen, pero no en el Intel, ya que este no lo trae. Y por eso incluiré el disipador Hyper 212, que nos ayudará para mantener buenas temperaturas. Su precio ronda los 420 bolivianos o 60 dólares, según el modelo. Finalmente, llegamos a la fuente de poder, el soporte de toda nuestra PC. Para este ensamble, recomiendo una fuente de 650 watts, 80 plus bronce como mínimo, teniendo la energía suficiente para estos componentes y hacer mejoras a futuro. Estas fuentes suelen rondar los 700 bolivianos o 100 dólares, en marcas como EVGA, Cooler Master o Corsair, pero depende de ti cuál elijas. Hay modelos que incluso traen lucecitas. En total, la PC de AMD ronda los 2.300 dólares, que serían como 16.000 bolivianos, mientras que la PC de Intel costaría 2.310 dólares, o unos 16.080 bolivianos respectivamente. Es un precio muy alto, y aún más en esta situación, y no, tampoco es la indicada para la mayoría de nosotros. Pero, eso no significa que no valga la pena. El enfoque es distinto. Es para usuarios más exigentes, que en serio necesitan esta potencia, y pueden permitírsela. Ya sea diseñadores, arquitectos, centros de cómputo, programadores, o quizás incluso streamers profesionales. Ya para terminar, quería comentarles que no se desesperen. Actualmente los precios son bastante altos. Les recomiendo informarse bien y ver varias opciones antes de hacer cada compra. Los invito a apoyar este video si les ha servido, compartiéndolo o dándole un like. También pueden seguirme en mis redes, y pasarse por los directos en Facebook si quieren charlar un rato. Sin mucho más que decir, les deseo un muy buen día, tarde o noche, lo que proceda. Adiós. Adiós.